Book 2 27 27 En el hotel, llegada En el hotel, llegada ¿Tiene usted una habitación libre? ¿Tiene usted una habitación libre? He reservado una habitación He reservado una habitación Mi nombre es Molinero Mi nombre es Molinero Necesito una habitación individual Necesito una habitación individual Necesito una habitación doble Necesito una habitación doble ¿Cuánto vale la habitación por noche? Quisiera una habitación con baño Quisiera una habitación con baño. Quisiera una habitación con ducha. Quisiera una habitación con ducha. ¿Puedo ver la habitación? ¿Puedo ver la habitación? ¿Hay garaje aquí? ¿Hay garaje aquí? ¿Hay caja fuerte aquí? ¿Hay caja fuerte aquí? ¿Hay fax aquí? ¿Hay fax aquí? De acuerdo. Cogeré la habitación. De acuerdo. Cogeré la habitación. Aquí tiene las llaves. Aquí tiene las llaves. Este es mi equipaje. Este es mi equipaje. ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿La comida? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora es la comida? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es la cena? Por favor visite www.book2.be para el libro y textos.